El fútbol es bien gestionado. Una invitación a la felicidad de la gente normal. Que puede cambiar de fe, de radio, de sexo, de pareja, de todo. Pero normalmente nunca cambia de equipo. El fútbol somos nosotros. Y nosotros somos el fútbol. Y hay que conseguir que se parezca a ustedes. ¿Qué es lo que habría que intentar? Y ese partido, si no lo amañan los árbitros, tiene que ganarlo alguien distinto a todos a los que nos estamos refiriendo. Con buen juego, transparencia, decencia, humildad, como ustedes quieran. Miren, yo les he dado muchas vueltas. Se lo confieso. Me he preguntado muchas veces si valía o no valía la pena. Y la verdad les tengo que confesar. Con el corazón y la mano. Que creo que sí. Es decir, que me voy a presentar. Para limpiar. Para regenerar. Para que el futuro sea noticia por sus éxitos. El fútbol español. Sea noticia por los éxitos, sino por los chanchullos. Mi intención es crear una comisión de transparencia y buen gobierno. Nada más llegar. A la federación. Que desempolve todos los asuntos oscuros pendientes. Porque si no lo haces, además, con el paso del tiempo, esos asuntos te los hacen tuyos. Y que quede claro la responsabilidad de cada cual. Yo les pido a los asambleístas sus avales. Su confianza en la seguridad de que no les defraudaré.